Tic, 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 tic. Así que te preguntaré una cosa. ¿Tienes miedo de mí? ¿Temes que me vuelva loco? ¿Que me hagas salvaje? ¿Crees que podría tratar de... ¡Tragarte?! Eso creí. Justo cuando pensé que alguien tenía fe en mí, ¿eh? Tal vez sea mejor que no tengas un depredador de compañero. ¡No! ¡Mick! ¡Mick! ¡Oficio! ¡La amenazó a ese despiadador! Pero él es mi amigo. ¿No hay que confiarle a nuestros amigos? Eso no es lo que dice. ¡Esperen! ¿Estamos a salvar? ¿Algún otro zorro le se hizo salvaje? Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Me rindas Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Pero por vos me equivoco Esperando por ti Y no sé Que puedo amar Oye, oye Yo no dejo que me digan De que soy o no Y la luz Me sigo en tu camino Hola Hola No descubrí Entendí el infinito Nick Tu eres mucho más que eso No sé Es que soy o no Tú, tú, tú. No me digas torpe con el... Sigo aquí y esperado por ti. Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Yo quiero verte salir y que no se paga más que mentir. No ves que estoy, estoy aquí gritando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. No queda nadie en la ciudad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. No queda nadie en la ciudad. No queda nadie en la ciudad. Estoy ignorante, irresistible y simple. Y no quiero que locos sufren con un terror. Venga, Jesús. No lo lograré. Y después de arreglarlo, si quieres, ódíame. Y yo lo aceptaré porque yo fui una terrible amiga. Y te hice daño. Y tú te alejarás sabiendo que tuviste razón desde el inicio. Sí, soy solamente una torpe coneja. Y tú te alejarás sabiendo que tuviste razón desde el inicio. Y tú te alejarás sabiendo que tuviste razón.